Ah, Kuto, ay Kuto, que caballero es Kuto, miren que entre broma y broma, que si que rico que tu vas, que yo vengo, que no se cuando, es un gentleman, un caballero, me encanta Kuto, un beso te prometo visitar el restaurante en cualquier momento, en cualquier momento. Y Galés se tapó tremendo penal, tremendo penal, que buen, el partido estuvo buenísimo el día de ayer, pero vamos a ver que dicen los guerreros y combatientes, combatientes ya no son, guerreros, hay guerreros, hay combatientes. La elección de ayer al mundial de Qatar 2022 crece cada vez más, la selección peruana venció a Venezuela 2-1, en estas guerras celebraron este gran triunfo. Hoy podemos decir, ganó Perú 2-1, y el sueño todavía está intacto, el sueño está ahí, estamos todavía en la espera de los resultados, pero tan solo cuatro fechas, hoy estaríamos peleando por el repechaje. Vamos ahora al míster a ver lo que fue el gol de tiro libre del señor Cueva, adelante señor director, por favor. ¡Al equipo peruano Cueva! ¡Golazo! ¡Espectacular! El conductor Yampiero Díaz cree que esos dos triunfos servirán para afrontar con mayor seguridad las próximas fechas. Así que es una maravilla, ahora solamente hay que esperar enero, y finalmente en marzo, son cuatro partidos importantísimos que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos, los seis de local, y por lo menos rescatar unos cuantos puntos de visita sería espectacular. Corina Rivadeneira sabía que nuestra selección iba a superar a la suya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Ya soy, ya estoy, ¿qué te dije? ¿Que iba a ganar Perú? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿No apostaste Corina? Debí apostar algo, ¿ah? ¡Cori! Fuiste la cábala. Te faltó, te faltó ahí. Te faltó, a la próxima. Alison Pastor y Melissa Loza destacaron la entrega del equipo. La selección está que da buenos resultados, así que con fe, con fe. ¡Uh! Siempre va a ser lindo ver ganar a Perú. Siempre va a ser lindo. Tefalosa estuvo atenta al partido y lo vivió con mucha emoción. Un golazo de la paula y otro de Cueva. Ah, está emocionante, ¿eh? Sí, está emocionante, obviamente. Acá igual estamos en el seto gritando, así. ¡Oh, golazo! Patricio paró y confiaba en que podíamos sacar adelante este partido. Cada vez más cerca, cada vez más cerca de la clasificación. Estamos ahí dependiendo de algunos puntajes, ¿no? Algunos partidos que queden, que los scores jueguen a nuestro favor. Pero, por lo menos, por ahora, somos cuartitos en la tabla, así que estamos bien. Hugo García y Zahid Palau también gritaron arriba a Perú. Ellos sufrieron los 90 minutos para luego celebrar. ¡Vamos Perú, Perú! ¿Qué te dije yo ayer? Te la agaté, te la agaté. Dos, uno. ¿Sí o no? Es el acabalo, hermano. Iba a ganar Perú, iba a ganar Perú. Perú dámelo siempre. En los momentos más difíciles, Perú aparece. Le encanta la presión. Le encanta, comienza como que ponernos en tensión a los peruanos, ¿no? Le gusta que la vivamos. Eso está bueno, lo mantiene muy bien. Por eso somos la hinchada más grande del mundo. Facundo estuvo atento al triunfo de Perú sobre Venezuela y cree que estaremos en el siguiente mundial con su país. Unido a la costa, unido a la sierra, unido a la selva contigo, Perú. ¡Vamos Perú, caracho! ¡Respétenos! Perú al Mundial, Perú al Mundial. ¡Vamos! ¡De vuelta, confétenos! Ahora muy contentos, sí, sí. Argentina y Perú también, de todas maneras. Argentina tiene que ir de todas maneras y Perú creo que también, ¿eh? Puede ser. Si sigue jugando así como está jugando y sigue ganando, estos partidos son claves. Vamos Perú, caracho, para que respete, ¿eh? Unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. No cantes. No, no, ahí no. Alentando siempre, ¿no? El país que te acoge y todo y eres un peruano más porque así se siente de corazón. Pero, no. Sin cantar. Sin cantar se te ve. Una bañadita más bien en todo caso. Tu talqueadita. Tu talqueadita.